Ante la amenaza de extinción de las ranas arlequín, en el mundo se creó la iniciativa de supervivencia Atelopus, una red de la que hace parte la Universidad del Magdalena con un grupo de investigadores y egresados para preservar este género de anfibios que son considerados las joyas del centro y el sur de América y que también hacen presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Centros de investigación, zoológicos, centros de cautiverio, instituciones académicas y organizaciones locales e indígenas han unido esfuerzos para crear el primer plan de acción para las ranas arlequines. La Universidad Magdalena y la Fundación Atelopus se han unido a este gran esfuerzo coordinado y colaborativo. No solo están asegurando la conservación de las cinco especies de ranas arlequines en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino contribuyendo a esta iniciativa regional para salvar las ranas arlequines de Colombia y de toda la región. Es de suma importancia porque varias iniciativas alrededor de Latinoamérica y el mundo se han unido para conformar una red que vela por la conservación de ranas arlequines en su área de distribución, en el cual hay diferentes líneas estratégicas o objetivos estratégicos, monitoreos poblacionales, estudios de reproducción, cuestiones de zoológicos o acuarios para la conservación de estas especies y el repoblamiento también. Uny Magdalena ha impulsado la generación de conocimiento para la conservación de las ranas arlequines existentes en el macizo montañoso y que misteriosamente conviven con el hongo mortal que hoy es una amenaza para gran parte de su población en el planeta. Nosotros iniciamos este monitoreo poblacional y epidemiológico desde la universidad. Cuando nosotros nos transformamos en fundación, continuamos esos monitoreos. Es decir que tenemos datos para prácticamente corroborar lo que nos están diciendo, que las poblaciones de Atelopus, de la Sierra Nevada, se encuentran, por decirlo así, estables. Sin embargo, estamos trabajando con expertos a nivel internacional que nos han permitido pensar las alternativas por las cuales estas poblaciones se encuentran saludables. Una de ellas puede ser el manejo de la tierra por parte de las comunidades indígenas que saben preservar su territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.